¿Qué onda chavalones? Ya estamos de vuelta, andamos iniciando el episodio 40. Ustedes dirán, ¿dónde? ¿Dónde andará Klau? Anda resguardada ahorita porque anda un poquito, un poquito enfermita de la garganta, ¿verdad? Sí. Pequena Klau. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad es bastante bien. Ya estoy bastante mejor. Excelente, qué bueno. Bien, pues vámonos. Episodio 40, ahí les va el orden del día. La Gran Seducción, está en Netflix. Bad Mitzva, también está en Netflix. Luego nos vamos con Medicina Letal, enseguida Te Quiero y Me Duele. Y por último, como hemos quedado, vamos a hablar de Secuestro Indirecto, que ese día quedamos en que íbamos a decir, pues ya, como análisis, ya con los spoilers, ¿no, Klau? Sí, el spoiler, ya. Excelente. Pues ya saben, yo soy Antonio Vidal y a la lejanía... Yo soy Klau. Exacto, a la buena Klau. Bien, pues nos vamos con La Gran Seducción. Es una película que está en Netflix. Dura una hora, 35 minutos. Sale la señora Yalitza Aparicio y el señor Memo Villegas. Una película comedia. A mí me agradó, sí me gustó. Es una película muy suave, muy ligerona y que trae muy buena música. Es que fue algo que me gustó que otra vez, pues ahí el cine mexicano tome otra vez esas buenas rolillas para tenerlas ahí dentro de una película. ¿Les doy el premio, Klau? Sí, dale. A ver, pues. En esta película, pues prácticamente necesitan tener de nuevo un médico dentro de ese pueblo, pues para poder volver a que una empresa que es empacadora, pues les haga como caso, ¿no? Era como un requisito ahí que necesitaban. Y pues lo que hacen es buscarle, porque todo mundo empieza a emigrar, como habíamos hablado en otras películas, en otras series, pues empiezan a emigrar porque no hay oportunidades dentro de ese pueblo. Y pues empiezan a emigrar. Entonces lo que hace un vato, que en este caso, pues es Memo Villegas, pues es buscar, pues que llegue un médico y pues de cierta manera seducirlo para que se quede dentro del pueblo, ¿no? Prácticamente es eso para no aventar spoiler. Y pues a partir de ahí empieza a transcurrir todo lo que es la película. ¿Qué te pareció, mi Klau? La verdad a mí me gustó mucho. Creo que es una película muy bonita y creo que independientemente de la historia, como ya hemos hablado en otras películas, te enseña, pues a conocer un poco más allá de cómo se vive en otros lugares y otras culturas, ¿no? Es un pueblo que es una isla y pues obviamente es literalmente un pueblo, ¿no? No conocen la tecnología, no tienen acceso a, creo que solo hay una tele en todo el pueblo. Entonces la verdad está como bonito ver cómo al final de la película hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y que es que el protagonista, según yo no sé spoiler, entonces me la voy a aventar. Es que el protagonista dice que 100 personas bien organizadas hacen más que un millón en desorganización, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que eso está muy padre, o sea, ver cómo todas las personas del pueblo se juntan para un solo propósito y pues también ver cómo viven en el pueblo, cómo ven las cosas en el pueblo, la mentalidad de la gente que vive ahí y que al final, como habíamos hablado, es una realidad, ¿no? O sea, son cosas que realmente suceden, que realmente pasan y pues está muy padre como la concientización que haces. La película me pareció súper bonita, tiene muchas partes muy chistosas también y como dices, la parte de la música también está muy, muy padre. Entonces la verdad a mí me gustó. Sí, está muy bonita, es parte muy chida y sí justamente dice eso porque dentro del pueblo hay 110 personas, una onda así, pero sí, 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 más allá de que sea el número de personas, es muy cierto eso, ¿no? O sea, con que la gente esté muy bien organizada es mucho mejor que tener el chingo de gente, pero cada quien por su lado y nadie jala pues hacia el mismo rumbo que tiene que ser, ¿no? Pues yo creo que ahí está su calificación, Mi Clau. 5 de 5. 5, excelente. Yo me puse un poquito exigente, me gustó muchísimo, pero creo que se pudo haber dado muchísimo más teniendo a ese reparto que tiene, ¿no? Entonces me voy a ir con el 4 o 5, pero sí está hermosa, está muy, muy linda, ¿no? Vámonos con Bad Mitzvah, una película que está en Netflix, pues es comedia, es del señor Adam Sandler. Sandler, ajá. No me gustó, no me gustó para nada, en serio no, dije qué pedo, la puse un par de veces y ahora sí no, no me gustó, dije qué le pasó a este güey. Sí, no, o sea, ahí les va, prácticamente es una chavita pues que va a tener su fiesta, como de 15 años, y pues es a quién va a invitar, a quién no va a invitar, y pues todas sus amigas y amigos de la edad pues están teniendo como sus fiestas, ¿no? Para pronto. Y pues dentro de ello pues viene todo, toda la historia que conlleva tal, no, 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 no sé, no me entró. A ti, mi clown, cuéntanos qué rollo. Pues es, es que creo que es una película como, me recordó un poco como a las películas juveniles de Disney que yo veía, ¿sabes? Ok. O sea, siento que a lo mejor el elenco que le pusieron, pues te hace esperar otras cosas, pero en sí la película, digo, no es mi favorita tampoco, no me pareció increíblemente buena, sin embargo, pues tampoco me parece una película mala, de hecho yo creo que es una película súper juvenil o súper adolescente, que... Por eso no me entró. Pues siento que lo que quieren... ¿Veo? Por eso no me entró. Ah, tal vez, es que tú ya ocupas otro tipo de película. Ok. No, 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 pero pues sí siento que es eso, o sea, la verdad a mí se me hizo pues muy equizona, creo que no sé, para a lo mejor chicos entre, ¿qué será? 13, 15 años tal vez, pues sea una película como con un mensaje, ¿no? Habla ahí un poquito de como la chavita esta tiene ahí una pelea con la mejor amiga, por el típico niñito guapo de la escuela con el que todos quieren estar y cosillas así, entonces siento que pues está como muy, sí, o sea, muy para la chaviza y creo que ya nosotros ya estamos más para como la chaviza adulta. Sí, 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 cierto. Entonces siento que más bien el tema fue ese, que creo que el elenco te hace esperar otra cosa o estás acostumbrado a otro tipo de historias, de películas, y está como que pues iba por otro lado. Entonces digo, no fue mi película favorita, pero la verdad tampoco me disgustó. Sí, muy cierto, sí, lo que dices es justo, a mí no me entró, yo creo que porque ya, es que para, me espero otra cosa, justamente me espero otra cosa por ser película de él, donde está él, pues es de, ok, va a ser alguna otra barrada como siempre, este, muy cagadísima, y si no me entró, sí trae, yo creo que sí, traía justamente eso, más mensaje, sí traía eso como para la chaviza de, pues discúlpense, pues son los mejores amigos, esto va a pasar, es algo momentáneo. Esa amistad es primero. Exacto, sí, muy y así, y yo creo que si yo me he esperado otra cosa, aún así, híjole, me voy a ir muy recio y le voy a dar el 3-5. Sí, yo incluso, sí, igual estoy entre el 3, el 3-5, yo creo que el 3 y no porque la película sea mala, sino pues, pues no es el tipo de película, ¿sabes? que me gusta. Exacto, pero a lo mejor a la chaviza, pues le va a gustar y. Puede ser. Que nos diga qué onda, ¿no? Pues nos vamos con, dime. No, 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 dije claro. Nos vamos con Medicina Letal, es una película que está en Netflix, es una, no, no es película, es una miniserie que trae un poquito, pero muy poquito de toque documental, muy poquito, pero se trae un toque de documental. Son seis episodios, el más pequeño dura 43 minutos y el más grande una hora un minuto. Y pues habla acerca de un narcótico que es categoría 2 y pues que volvió adicto a una población muy grande en Estados Unidos, ¿no? Van hablando justamente del tema de la farmacéutica, desde el señor que, fármaco que dice, ups, esto está buenísimo para tener a la gente aquí encima y que estén comprando, ¿no? Entonces empieza a ver como este tipo de medicinas en donde pues la gente tiene que comprar, le funciona, se siente bien, pero necesita más para volverse a sentirse bien, ¿no? Va pasando un proceso, el señor muere, no hubo quien lo salve y pues se queda a cargo su sobrino. Entonces él es el que empieza a seguir haciendo negocios con más farmacéuticas y pues empiezan a generar este tipo de medicamentos que son opioides al final y pues que justamente tienen a toda la población de Estados Unidos pues ahí pegada, ¿no? Mandan a hacer unos peluchitos que dicen, bueno, porque al final empieza a investigar una policía, un investigador justamente y empieza a ver cómo está el rollo porque es que ese medicamento se está proporcionando tanto y cómo está el rollo, ¿no? Entonces pues mandan a hacer hasta un peluchín que dice, no manches, o sea, todo el mundo sabía de estas cosas porque mandaron a hacer un peluche a China y pues ahí ya se dieron cuenta de este medicamento y pues todo el mundo sabe de este medicamento entonces empiezan a investigar qué anda con eso y pues todo lo que conlleva en cuanto a la gente que se volvió adicta y bla, 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 ¿no? Es una serie, está entretenida, está buena, la verdad es que me gustó. Les digo, tiene ese toquecito de documental y está buena para que te la veas muy claro, ¿eh? Sí, sí deberías un poquito, ahora que andas mala, para saber qué medicamentos tomar y qué medicamentos no. Está bonitilla, más no es súper guau, yo le doy un 4 sin bronca, pero es digna de checarse y de que pues la banda la cheque, ¿no? Un poco de cultura. Sí, un poquito, sí, la neta, sí, y es que, pues sí, la verdad es que yo creo que no todos, pero en su mayoría hemos consumido al final medicamentos para el dolor y en este caso pues son opioides, hace poco que me caí, bueno, hace poco, sí, un ratillo, me caí en las escaleras y tuve un golpesazo en la costilla y pues justamente me dieron un opioide y no manches, sí, sí, te sientes súper bien, o sea, te calma el dolor y te sientes súper, no he viajado, te sientes súper bien. Entonces la neta es que sí, pues te puede causar, este, pues esa... Dependencia. Exactamente. Así de que, pues chéquenla y ahí la gente pues nos dirá qué onda, ¿no? Pues nos vamos con Te Quiero y Me Duele, esta es una serie que está en HBO, son nueve episodios, el más pequeño dura treinta y seis minutos y el más grande cuarenta y cinco minutos. Sí, una telenovela, ¿eh? Todo una telenovela. ¿Verdad? Sí, cañón. No manches, esto es una novela, totalmente el formato de novela. Literal, es una novela, o sea, es la típica novela que yo veía a mis quince, dieciséis años en Televisa, este, de una pareja de chavitos, ya sabes, el típico del estatus social alto, el otro del estatus social bajo. Sí. Este, se conocen por azares del destino y empieza ahí como toda una situación de que, pues, quieren estar juntos, pero, pues, que viven diferentes realidades. Y, además, este, resulta que la familia de la chavita, que es de estatus social alto, está involucrado en un proyecto para acabar con el barrio de donde vive el chavito y, o sea, literalmente es una telenovela. De hecho, hasta sale, creo que se llama Jorge Salinas, que es uno de los actores bastante conocidos en las telenovelas de Televisa. Entonces, este, pues, ya por ahí fue el último toque que le faltaba para darle el estatus de telenovela juvenil. Sí. Este, trae ahí un poco de musiquilla y cuestiones, así que la verdad siento que es lo que a lo mejor le podrían dar el toque. Pero sí, yo creo que completamente es para la gente que le gustaban las telenovelas de Televisa, las telenovelas juveniles, que les gusta la típica historia de el pobre y el rico que se conocen y se enamoran. Este, pues, está perfecta. Sí, de hecho, la verdad, no, no tiene más. Sí, justo en el primer episodio, pues, sale este vato asesino a un rapero de freestyle, del Red Bull, y sí, dije, oh, por lo menos cuando empecé, dije, wow, viene bien. Ya después, cuando la empecé a ver, la historia dije, chale, pues, que amarte duele, ¿no? Y sí, ya, seguidito, dije, esto es novela, este, con permiso. Sí, 100% novelesco. Sí, lo tuve que dejar. Tu calificación, mi clave, a ti que nos habías contado hace no mucho que sí te gustan las novelas. Sí, sí me gustan las novelas, pero la verdad es que ya no es... Ya no eres fan de... Ya no soy fan, ajá, como que ya mi amor por las novelas terminó cuando conseguí boletos para el reencuentro de Rebelde, entonces yo creo que ya... Este, le doy, la verdad, un 3.5. Estoy viéndome un poco exigente y eso quizás lo salvaría en el 4 un poco por esta parte que te digo, la música que trae, la verdad está muy, muy chida esa parte. Creo que es lo que lo salva, pero sí, ya, siento que ya está muy choteada la historia, entonces sí, me voy como en un 3.5, yo creo. Ok, sí, súper trilladón, ya, este... Sí. La misma fórmula, ¿no? Ya, ya cansó. Exacto. Bien, pues vamos con la última, que es, pues ya hablar de secuestro en directo, que es súper spoilers, ya, de eso porque ya la vieron, porque ya habíamos dicho en la anterior, así que... Y si no, pues es momento que huyan, ¿no? Claro. Eh, pues bien, secuestro en directo, híjole, súper peliculón, nos gustó el chingo mío, estuvo padrísima, eh, híjole... ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué pensaste cuando llegaste al final? No, ok, no manches, empieza la historia, ¿no? Pues contratan un batillo, este, este güey, pues ya están en cabina, es el nuevo, y, pues, de entrada lo tratan así súper mal, ¿no? O sea, yo dije, ¿qué pedo con este güey? Porque jamás te enteras al principio que es, que es broma, ¿no? Sí. Cuando le dicen, no es cierto, güey, ya regresa, y un acto así de, qué manchado, porque es súper fuerte las bromas que hace este cabrón, ¿no? Sí, cañón. Entonces, empieza a transcurrir, que según están secuestrando a la familia del, del, del güey que está hablando, del, ¿cómo se llama? Del... De, no me acuerdo, ajá, del locutor, pues. Del locutor, exacto. Eh, lo están secuestrando a su familia, y, pues, todo el equipo está con él, coludido, para hacerle creer a este batillo, el nuevo, que, que, pues, todo es real, ¿no? Y la neta es que a uno como público, pues, también lo traen en jaque, o sea, sí, lo mismo crees que, que está pasando, y la neta sí es súper manchado, ¿no? Sí. O sea, ya al final, se supone que, que le, le dicen al vato este, ¿sabes qué, güey? Este, perdónanos, todo fue una broma, güey, estás dentro, este... Así somos nosotros, y, pues, tienes que aguantar, ¿no? Sí. En eso, el vato, al que le hacen la broma, al novato, pues, rueda por las escaleras y se pega en el tubo, y yo sí dije, no, mames, pues, lo que siempre pasa, ¿no? Como hay, hay muchas, este, fábulas que tienen eso de, de no estés mintiendo con las cosas, porque el día que suceda, nadie te lo va a creer, ¿no? Ajá. Y, pues, así lo sentí, pues, le pasa a este güey, y yo dije, no, mames, ya, o sea, a este güey se le acabó la carrera, porque ya lo dicen y todo, y dije, güey, qué pedo, ¿no? Sí. Tú, 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 como, digo, te va a falta el final, final, no lo quiero cerrar, porque quiero que te avientes tú como tu parte de, de, de cómo lo viste, y ya cerramos con el final, final. Pues, es que yo, o sea, yo soy, a mí esas películas me matan, o sea, me gustan mucho, mucho, pero yo soy una persona que se mete muchísimo en las películas, o sea, así como les dije de que lloro si matan un perrito o algo así en una película. Sí. O sea, realmente me meto mucho en las películas, entonces, más como en las de acción y así, entonces, la verdad es que yo toda la película estuve de que no me aguantaba, o sea, hecha vuelta en el sillón, así, mordiéndome las uñas, o sea, estuve tensa, tensa toda la película. Ajá. Es la verdad, de repente, cuando ya le dicen al chavo de que, oye, ¿sabes qué? Pues ya vamos a soltar la bomba, la sueltan y no pasa nada y se empiezan a reír, ¿le dicen que es broma? No, yo creo que yo estaba más enojada que el mismo chavo cuando le hicieron la broma. Sí, o sea, no, 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 de verdad, estaba molestísima, pero molestísima porque yo, real, estaba súper metida en toda la historia, entonces, a mí sí me, o sea, yo me sentí el tipo bromeado, así. Sí, te clavaste, te clavaste en el papel. Sí, cañón. Y ya después, ajá. Ajá, cuando el chavo se cae, yo ya no lo creí. Oh, ok, yo sí me la creí. Ajá. Ok. Yo no. Sí, ahí ya no me la creí. No me la creí por algo en específico y es que cuando se cae el chavo, este locutor, pues, está viendo desde las escaleras y atrás tiene todo el equipo y él, pues, obviamente, sí se espanta. Pero atrás de él, las reacciones de los chicos que están atrás de él, de su equipo, me hicieron, por ahí ponga la atención, porque ahí hay un chico en especial que está al lado de él. No me acuerdo específicamente quién era, pero está al lado de él y hace una reacción así como segunda sorpresa, pero falsísima, falsísima. No, o sea, se ve, se ve así inmediatamente. Sí. Este, entonces yo, la verdad, por las reacciones de la gente atrás, ya no me la creí. Dije, se la están regresando, esto también va a ser una broma para él, se la están regresando. Ahí ya no caí. Yo ya no caí. Ok. Yo ya lo puse, la verdad es que yo no vi eso, lo voy a volver a ver, yo no me di cuenta de eso, yo me quedé clavado como en lo que él hacía, no vi a los demás, justamente. Y pues sí, ya, resulta que el vato este se lo llevan, este, y pues ya le dicen, se acabó tu carrera, güey, esto ya fue. Lo suben a un auto, a una camioneta, ya como para declarar, y pues resulta que el chavito este al que le estaban dando su bienvenida, con el que bromearon todo el tiempo, que es el que se cae y se golpea en la cabeza según muere, pues es el que va manejando y le dicen, ah, pues te hicimos la broma, ¿no? Feliz cumpleaños. Pues sí, cagadísimo, yo dije, no manche, qué pinche sustazo, porque sí, como tú así te clavas, y ya el último fue de, qué manchados, pero qué chido que le regresaron una de todas las que, pues, te dan a entender qué había hecho, ¿no? Sí, claro. Sí, muy cañona, muy buena, esa ya la habíamos calificado, le vamos a ver 5 de 5, y pues creo que es todo, mi clavo. ¿Quieres cerrar con algo más? No, pues nada, es todo. Ok. Ya estamos. Súper noticia, súper nota que les tengo que dar, ¿se acuerdan de la buena Mitch en la sección de Bora Libros? Sí. Está súper, súper atareada con la escuela, por eso es que no ha venido estando con nosotros últimamente en los episodios que a ella le tocaba participar. Tiene mucha chamba, mucho trabajo, y pues primero la escuela, porque pues esto lo hacemos de hobby, ¿no? Porque nosotros vivimos de esto ni nada, todos, como ya lo saben, tenemos una chamba fija, y pues primero están las cosas que nos dejan, ¿no? Por eso de pronto nos hemos atrasado, por eso de pronto hay algo, aunque intentamos siempre estar como él, lo mismo. Bueno, pues este, apenas me dio la noticia de, ¿qué onda? Este, pues ya te tocaría otra vez, y vas a poder, y me dijo, ¿sabes qué onda? No puedo, estoy muy atareada con la tarea, y pues no he podido, le dije, mira, ¿sabes qué onda? Mejor síguele, ya no te preocupes por esto, vete por lo de la escuela, y pues damos la noticia que, pues libros por el momento no, pero en cuanto quieras puedes regresar, y tu sección está, este, pues siempre aquí libre para ti, ¿no? ¿Cómo ves, mi Clau? Sí, 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 pues aquí le esperamos hasta que ella pueda, la ocupación personal primero. Claro. Así es, pues sus redes sociales, mi niña, ¿ya va para cerrar? Mis redes sociales es Instagram, Clauunf, Facebook, Clauunf, y TikTok, Clauunf3. Excelente. Y vayan y únanse al canal de difusión de Instagram, porque por ahí les vamos a estar escribiendo. Así es, acabamos de abrir un canal de difusión de Instagram, como bien dice Clau, está en el canal, está en Bazar Santo Domingo, ahí en los mensajes, ahí entras, y dice canal, ahí entran, solamente se los había puesto a los fans destacados, y ya después lo haré un poquito más público, lo puse también en mi perfil, para la gente que nos sigue, pues también sea la primera en enterarse, y pues vamos a ir hablando y dando datillos ahí, pues sí, tal vez de nosotros, de nuestro día a día, o tal vez de películas, series, lo que vayamos viendo en el camino, pues para que esté como al pendiente y sea como un canal específico, pues meramente de la verdad de Dios, ¿no?, del podcast, y pues que ahí estén ven al pendiente de nuestros seguidores, ya saben, a mí me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo, en todas, todas las redes sociales, y pues en Facebook, nada más en la personal, como Leonidas Ragnar, y este podcast está en YouTube, en Amazon Music, y por supuesto en Spotify, pues hasta aquí el episodio número 40 de La Verdad de Dios, el primer podcast que dice La Verdad de Dios, sin hablar de religión. Espero eso mucho, banda, gracias mi Clau. Bye. Cuídate mucho, tomate tus medicamentos y descansa. Sí, gracias. Excelente. Chao. Sí, banda. Chao. 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 Gracias.